Hola que tal, soy Daniel Velázquez Celoso, en esta ocasión te traigo Tendencia 5 Si, vamos a hablar de me importa, la nueva reacción de Facebook Muchos escriben en los comentarios, en páginas o en grupos Me encorazona, gratis, congratulations, Shoshu Pensando que así se activará la nueva reacción Y no, solamente que esta reacción esté disponible en tu país Si, y obviamente pues tu la puedas actualizar, tu Facebook y te salga Porque muchos equivocamente pues ponen muchas cosas, muchos comentarios, hacen mucho spam Y pues no les queda, así de fácil Entonces solamente para que tu la tengas, es esperar y listo TV Azteca muestra videos perturbadores, así como Canal 5 hace algunas semanas Dicen varios usuarios, no es que TV Azteca enseñó videos perturbadores, así tipo Canal 5 Pero, será cierto o solamente fue algo que salió de la nada, no lo sabemos Bueno, también decirte que el intro de Malcolm del Medio que tu has visto por mucho tiempo Pues ahora lo editan y le ponen escenas chuscas Porque combina la canción que es como tipo rock Entonces pone nuevas cosas Está chistoso Otras cosas chistosas que están haciendo es que varios videos virales de México a través de los tiempos Como la calle de Edgar, el Canaca, este, el Dios y Olo Todos, el viejito de la combi Pues los adaptan como si hubiera sido un doblaje latino Muy chistoso y están cada vez buenos Imagínate como está Que está chistoso, la verdad Si está rifado, esos tipos de doblaje Así que Vamos a ver ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, eso ha sido lo mejor de las tendencias Y recuerda que estás en el canal de Loso Suscríbete Hasta el siguiente video